Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de los nuevos labiales de Maybelline, los Super Steak Ink Crayon. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Esta es la segunda vez que grabo este video porque grabé este video en el día de ayer y bueno, anoche cuando veo todo lo que es el récord, o sea, todo lo que son los clips del video, me doy cuenta que esta primera parte, que sinceramente yo no sé qué fue lo que pasó con el micrófono, que los clips salen totalmente en silencio y ya ustedes saben que después que yo termino a las nueve y pico de la noche de grabar todo mi video, cuando veo esto, pues a mí me iba a dar algo. Pero bueno, lo que voy a hacer es que voy a contarles lo que cuenta la marca de este producto y ya a partir de que empezamos a contabilizar las horas con el labial, pues va a seguir, digamos que el video que grabé ayer porque es real, o sea, son las primeras impresiones y me parece que como repetir el video no es una cosa que ya tenga ciencia ni gracia porque ya yo sé cómo se comporta el labial. Voy a contarles lo que la marca promete de estos labiales. Dice que estos son unos labiales que tienen una muy buena pigmentación. También dice que son unos labiales que van a durar en tus labios intactos durante muchísimas horas. Dice que son unos labiales que no resecan, que es una fórmula mate, pero una fórmula mate confortable. Tiene un total de nueve tonalidades y la que yo agarré era la, o es la número 45, Hustle & Heels. Bueno, como ustedes pueden ver, les voy a mostrar, miren el labial. Déjame, ok, aquí está el labial. La característica de este labial es que es en forma de crellón. Yo hace un tiempo hice el video de los labiales Super Steak Ink, que son unos labiales que realmente a mí me gustaron. Y bueno, yo creo que a casi todo el mundo esos labiales les han gustado de todas formas. Ese video se lo voy a dejar por aquí arriba en la cajita de información para que vayan y lo miren. Y bueno, siguiendo con este, como les digo, aparte de que es en crellón, aquí tiene la punta, ¿verdad? Que de todas formas les voy a ir poniendo los clips del día de ayer para que vean realmente cómo estaba el labial al inicio. Y una cosa, señores, que descubrí de este labial es que esto aquí abajo trae un sacapunta. Mírenlo allí, mírenlo allí. ¿Y qué hace uno? Pues uno agarra cuando ya... Porque el secreto de esto está que al tener la puntita sí es perfecto para tú delinearte los labios y es muchísimo más cómodo. Entonces digamos que con los laterales te puedes pintar el labio cómodamente. La gracia está en que esto es una puntita de lápiz y que cuando ya se va redondeando y va perdiendo lo que es la punta finita, pues te agarra su lápiz y lo mete allí y digamos que le sacas punta. Entonces bueno, digamos que esta es como la segunda gracia que tiene el labial. Por supuesto, luego de esto pues procedí a aplicarme el labial. Y tengo que decirles que mis primeras impresiones fueron que el labial es bastante cremoso, se desliza bastante fácil. De hecho, pueden ver que yo al principio me hice un garabato cuando me delineé el labial porque es tan cremoso que se me iba. Yo pensaba que iba a ser un poquito más durito. Y la verdad es que prefiero que sea más cremoso que una minadura. Bueno, mis impresiones en ese momento fueron que no era un labial, que me iba a resecar el labio, que no era efecto segunda piel, pero estaba cómodo de llevar. Y que de verdad, como pueden ver en el clip, la pigmentación está bastante bien y está bastante potente. Entonces, a partir de ese momento empezamos a contabilizar las horas y por supuesto vamos a seguir con el resto del video. Bueno, señores, y aquí estoy yo nuevamente. Quiero que vean el labial. Señores, el labial está prácticamente intacto. Voy a decir que ha perdido un poquito de intensidad arriba, pero no es una cosa que tú digas, ¡ay, qué relevante! Un poquito, un poquito, nada más. Ya yo llevo quizás casi tres horas con el labial y la verdad es que está bastante bien. Ahora voy a comer, así que luego de comer, pues les voy a enseñar cómo queda el labial. Pero tengo que decirles que está bastante cómodo. No es un efecto segunda piel porque sí puedo sentirlo un poco, pero no me reseca el labio. No transfiere, miren el brazo, miren, no transfiere absolutamente nada, así que yo estoy bastante contenta. Vamos a ver ahora, luego de comer, a ver cómo queda. Bueno, señores, aquí estoy yo de nuevo, acabo de terminar de comer y, señores, tengo que decir que el labial está bastante bien. Mírenlo allí. Para que vean, se ve bastante bien. Yo creo que está casi, casi igual a como estaba antes de almorzar, por supuesto. En la mucosa se me ha ido, pero no se ve, no es una cosa que se vea. O sea, con la boquita cerrada, esa labial está nítida, eso está intacto. Está bastante bien. Tengo que decirles que no me ha hecho grumo a la hora de utilizar los cubiertos, pues no vi que con la grasa me hiciera alguna transferencia, nada de eso. Vamos a ver ahora cómo sigue. Bueno, yo lo voy igualito. Ahí no hay nada, ¿no? Ahí no hay nada, ni siquiera un poquitito puedo ver allí. Así que, señores, está bastante, bastante bien. Yo llevo aproximadamente cuatro o cinco horas ya con el labial, porque nos tardamos un ratito más en ir a comer y, bueno, ya ahorita, después comiendo, la sobremesa, hablando, etc., etc., ha pasado un poco de tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí y voy a volver dentro de un rato a ver cómo continúa este labial. Pero hasta ahora va bastante bien. Bueno, y aquí estamos nuevamente ya para dar las conclusiones del labial. Tengo que decirles que son las nueve y pico de la noche. Oigan, deje el celular por ahí afuera. Son las nueve y pico. Son como las nueve y quince más o menos de la noche. Y ya yo llevo el labial, señores, más de nueve horas. Y, bueno, ustedes pueden ver cómo está. Me voy a acercar un poco. Me voy a acercar la cámara. ¿Verdad? Ok. Bueno, como pueden ver, en el labio superior, por supuesto, me falta pigmentación, me falta labial. En la mucosa de ambos labios también me falta labial, pero digamos que eso es normal. Pero, con la boquita cerrada, se ve bastante bien. Así que, echándonos un poquito para atrás, tengo que decirles, señores, que estoy muy contenta con estos labiales. Ellos prometen una muy buena pigmentación durante bastantes horas y la verdad es que lo cumplió. El color está bastante intacto. Lo que es en el labio inferior está bastante bien. No les voy a decir que intacto porque intacto no está, pero no ha perdido casi nada. Y para mí es algo positivo. También tengo que decirles que no son unos labiales que pesados. Es verdad que no son unos labiales segunda piel porque tú lo sientes. Sabes que lo tienes allí, pero no es nada, nada molesto. No inmediatamente después de comer, sino como al rato, me hizo grumitos. No mucho, pero sí me hizo uno que otro grumito. Pero, señores, ya son las 9 de la noche. Ya yo, como les dije, almorcé, tomé muchísima agua, merendé, cené, etc. Y el labial está allí. Aparte de que he hablado muchísimo, es decir, que el labial ha sido realmente puesto a prueba. De recomendarlo, obviamente sí lo recomendaría porque es una fórmula que sí me gustó. Y también me encanta que el packaging sea así y que esto cabe en todos lados, no pesa. Y bueno, te lo puedes llevar de viaje perfectamente. Lo único es este sistema del sacapunta. Yo entiendo por qué lo hicieron. Entiendo que para que el concepto de la punta fina se mantenga. Y para que nos podamos delinear el labial perfectamente. Pero también es verdad que con este sistema perdemos muchísimo labial. Y eso no me gusta, obviamente. Pero bueno, del resto sí tengo que decirles que lo recomiendo totalmente. Me gustó el labial, me gustó su fórmula, es cierto lo que promete, se mantiene, tiene una buena pigmentación, dura muchísimas horas, no reseca el labio. Así que está todo bien. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó. Cuéntame si has usado este labial, si hay algún color que sea tu favorito de los que tienen. Si hay algún otro labial por allí que te gustaría que hiciera un review y viéramos cómo se comporta a través de las horas, déjame todo eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.